43 estudiantes en Guerrero, revelando la corrupción en el gobierno del Estado y en el país de México. El pueblo mexicano se encuentra indignado contra las autoridades y ha llevado a cabo una serie de protestas exigiendo a la administración del presidente Enrique Peña Nieto que tome medidas al respecto. Todavía hay que ver cómo estos temas afectarán el resto de su presidencia y su legado. Hay otros temas que han surgido, temas que tienen que ver con la economía, temas que tienen que ver con algunos temas asociados con corrupción. Y hoy vamos a abordar estos temas que son de gran importancia. Estoy encantado de contar con la presencia de Juan Carlos Miragorri de NTN24, grabando de nuevo otra sesión de su programa aquí en CSIS. Y quiero darle un agradecimiento especial al país y a Jan por haber venido de México aquí a acompañarnos. Es un placer, es un gusto, es un lujo tenerte aquí con nosotros. Y estoy muy feliz también de los panelistas, mi medio, ¿cómo se llama? Compatriota. Compatriota. Paisano. Sí, teno aquí. Pero quiero dar comienzo y voy a presentar a todo el panel y después te lo paso a ti, Juan Carlos. Primero Juan Carlos Miragorri, el moderador de la sesión de hoy, es el director de Club de Prensa de NTN24 y un periodista de larga trayectoria que ha sido reconocido con el premio Planeta de Periodismo de España. Bienvenido. En Colombia. En Colombia, disculpa. Jan Martínez Arends, corresponsal jefe en México, Centroamérica y el Caribe para el diario El País. Bienvenido. José Miguel Vivanco, director de la división de América de Human Rights Watch. Bienvenido también. Muchas gracias. José Díaz Briceño, corresponsal en Washington para Mundo Fox, mi gran amigo y esta es la primera vez que tenemos, así que bienvenido. Gracias. Y, cuidado, si está eso. Y por último, Moni Jensen, que creo que ha sido muy importante en particular por haber armado esto hoy día y por tener la gente que tenemos aquí. Muchas gracias. Bienvenida. También es asociada senior aquí en mi programa en CSIS y analista político en Club de Prensa. Así que quiero recordarles a todos que la sesión de hoy está siendo grabada y que estamos transmitiendo un video por internet. Y la última cosita que quería decir antes de empezar y pasártelo a ti es que le quería dar unas gracias especiales a Ian Kowalski, que es un miembro, un asesor mío que hemos tenido por un año, que se va a Barcelona a vivir con sus papás y a buscar otras experiencias. Creo que va a ir a estudiar posiblemente en Europa, en relaciones exteriores. Quería darte las gracias, Ian. Ha sido un placer tenerte y que te vaya muy bien. Muchas gracias por todo tu trabajo. Y con eso. Muy bien. Bueno, gracias a todos ustedes por venir. Muchísimas gracias a Carl Micham. Es la, yo no sé, ya son varias las ocasiones en que hemos estado en este laboratorio de ideas, en este centro de pensamiento del CSIS. Así que muchísimas gracias. Gracias muy especialmente al diario El País de Madrid, que está muy interesado en lo que pasa en América Latina. Todos ustedes han visto la página web de la edición del País América, que es realmente una revolución para todos nosotros. Gracias especialmente a Ian Martínez por estar aquí, que es el corresponsal jefe del País de Madrid en el DF, en la capital mexicana. A José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. A José Díaz Briseño, colega de Mundo Fox y a Muni Jensen, que es analista política de este programa y que además ha organizado este foro. Muchísimas gracias a todos. Y quiero empezar preguntándole a Ian, sobre lo que está ocurriendo en México, que es bastante complejo. Es una de las dos locomotoras de América Latina, México, junto con el Brasil. Tiene 110 millones de habitantes, es el país donde, del mundo donde más gente habla español, este bendito idioma de don Miguel de Cervantes. Cuando llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia de México, hace dos años y 16 días, él puso en marcha aquel llamado Pacto por México. Se sentó a la mesa con los distintos partidos políticos y anunció una revolución de fondo en ese país, con cambios en el sector educativo, en el sector de los hidrocarburos, en el sector de las telecomunicaciones. Y todo estaba marchando bastante bien. Incluso la revista Time, el 24 de febrero, le dedicó aquella famosa portada titulada Saving Mexico, algo así como salvando a México, al señor Enrique Peña Nieto, que es del PRI. Pero llegó el 26 de septiembre en Iguala y 43 estudiantes de magisterio en ese estado, el estado de Guerrero, desaparecieron. Lo único que tenemos claro ahora es que se han encontrado los restos de uno de los 43, Alexander Mora, gracias a los esfuerzos de un laboratorio en Austria, en Innsbruck. La pregunta es, ¿estamos ante un cambio de ciclo en México? ¿Esa cosa empezó muy bien y ahora empezó mal? Yo creo que es evidente que hay un cambio de ciclo, pero es más, lo que hay ahora mismo en México es una tormenta política perfecta. Es decir, la crisis que abre igual actúa como un catalizador de un gran malestar que está ahí aparcado y no solamente de los dos últimos años, sino que yo creo que es mucho más antiguo y que arranca ya con la era Calderón. Pero sobre ese malestar, sobre esa base de resquemor popular que hemos visto en las protestas callejeras, se han sumado nuevos factores. Una es una concatenación de escándalos políticos, hemos visto la proximidad de determinados contratistas con altísimas figuras del estado, como la esposa del propio presidente y como el ministro de Hacienda, que es además en México una figura muy especial, tiene unos poderes superiores a los de cualquier otro secretario. Y sobre eso, algo que parecía que no podía ocurrir es una crisis económica, por lo menos las sombras de que se está aproximando una enorme tormenta política. Es decir, el peso está ahora mismo depreciado frente al dólar. El petróleo, que es más de un tercio del ingreso del estado, está empezando en una caída vertiginosa y México, que es un país que siempre ha sufrido de una anemia fuerte en su economía, está viendo cómo posiblemente en los dos o tres próximos años va a entrar en la zona, por lo menos, de incertidumbre. Todo eso ha confluido en una crisis de confianza en los políticos, que yo creo que es el factor esencial de lo que estamos viviendo en México, con una baja valoración del presidente, un clima de pesimismo general y protestas, que yo creo que todos las hemos visto, protestas que además tienen un corte transversal. Es decir, no responden a los profesionales de la protesta que siempre hemos visto, sino que ahí están representadas amplios sectores sociales del México y del México más culto, el México más liberal, el México más dinámico. Es decir, ahí hay un cambio de ciclo. Ese sueño de una edad de oro que se tuvo y que se alimentó durante dos años y que yo creo que era un sueño positivo, ha llegado a su fin y ahora lo que queda es una realidad, una realidad que es dura, una realidad que además viene acompañada de malos presagios económicos, lo que es muy importante y ante la que la ciudadanía pide respuestas. Y esto yo creo que es quizá otra de las claves de la crisis que estamos viviendo en México. Esta es una ciudadanía que no es igual a la de otras crisis, no es igual a la de Tratelolco del 68 o la de Aguas Blancas en el 95. Es una sociedad altamente informada, con un periodismo muy mejorado, con unas redes sociales con una fortaleza inmensa. En México tiene mucha fuerza tanto Facebook como Twitter y el intercambio informativo y sobre todo, y esa es a la postre el factor fundamental al que se enfrenta la clase política, mucho más exigente. Entonces yo creo que ahora mismo hay un cambio de ciclo, lo que pasa es que ese cambio de ciclo no se ha decantado, no sabemos hacia dónde va a ir, pero que estamos en un momento fundamental de la historia contemporánea de México, yo creo que es algo que cualquier observador que esté dos o tres días en el DF le basta con ir ahí, hablar con la gente, hablar en las calles, ir a los bares, verá cómo ha habido un cambio de ánimo y un cambio de perspectiva que yo creo que puede ser entendido como una oportunidad también para México. José Miguel, hay algo curioso y es que en los últimos dos o tres años hemos oído hablar mucho de desaparecidos en México, hay miles de desaparecidos en México, se han destapado una cantidad de fuerzas comunes donde aparecen 20, 30, 40 personas. ¿Por qué lo de Iguala fue distinto? ¿Qué fue lo que cambió? A ver, antes de arrancar y responder a tu pregunta, yo quiero coincidir con lo que ha dicho Jan, en cuanto a que la crisis que se está habiendo en México es muy profunda, es muy fuerte y da la impresión que el país, que es un México distinto. Lo que a mí no me da la impresión que esté ocurriendo es que el gobierno federal actual, el gobierno de Peña Nieto, entienda eso. En otras palabras, mi impresión es que la distancia entre el liderazgo y el gobierno de Peña Nieto y lo que ha ocurrido en el subsuelo es todavía mayor que la que existía antes de la crisis detonada por lo de Iguala. Lo de Iguala es, la verdad es que yo no conozco un caso de esa magnitud en México, ni siquiera en Chiapas, yo estuve en Chiapas, estuve durante el levantamiento zapatista, hicimos investigaciones en esos años, no estuve en Tlatelolco, pero me recuerda la memoria que trae lo ocurrido con los estudiantes, es eso, es Tlatelolco, es decir, es el abuso absolutamente fuera de control que puede afectar a un grupo importantísimo, no son cuatro estudiantes, son 40 estudiantes, que además son secuestrados, digamos, primero primero les disparan y abusan de ellos, pero luego los secuestran agentes de la policía, uniformados, locales, a 100 metros de un destacamento militar, cuya misión es justamente velar por la seguridad y por el orden público, sin embargo, aparentemente, no hicieron absolutamente nada. Digo aparentemente porque hay algunas publicaciones recientes, específicamente una de proceso, que sugiere que habría algún grado de participación de estos militares en esos hechos, no lo sé. Lo cierto es que la actitud demostrada por el presidente, por el gobierno, creo que además es muy reveladora y genera gran parte de la ira colectiva en México, porque fíjate que el presidente demora cuatro días en reaccionar frente a lo de Iguala y las declaraciones que hace es que este es un problema de Iguala y que las autoridades locales no pueden esperar del gobierno federal, que el gobierno federal asuma o sustituya las responsabilidades de las autoridades locales. En otras palabras, un presidente que reacciona tarde y que reacciona para deslindar responsabilidades, para tomar distancia, más bien. Y sólo cuando esto se convierte en un escándalo internacional y también donde los medios nacionales empiezan a hacer las investigaciones, es que el presidente empieza a modificar sus posiciones. Yo creo que el caso de Iguala es difícil encontrar un caso más dramático, más grave que ese. Yo tuve la oportunidad de reunirme antes de las noticias de las confesiones de unos delincuentes que dicen que los ejecutaron y los calcinaron. Me reuní con los padres de los estudiantes y se trata de gente de gente campesina, pobre, que no tiene nada que ver con el debate público en México. Es gente muy humilde, gente que entendían que había una ilusión, una posibilidad de que sus hijos les superaran a ellos. Y el dolor que tú ves en esos mexicanos que viven en zonas rurales de México y que confiaban en que el sistema iba a permitir que sus hijos fueran a un internado donde iban a recibir comida, techo y educación durante cuatro años, iban a salir con un título de maestros que les iba a dar un ingreso superior al de ellos después de 40 años de trabajar la tierra. Es que es muy desgarrador el cuento, la historia, la experiencia y la falta de reacción del Estado. Los diez días que le toma la Procuraduría General de la República de México reaccionar e involucrarse en la investigación. Todo esto creo que es lo que genera primero dolor, pero luego ira en México. Yo creo que hay un desconcierto y una rabia muy fuerte a nivel nacional por la falta de protección de la sociedad civil y de unos muchachos a los que les troncharon el futuro y a unas familias que están completamente devastadas. ¿Tardó Peña Nieto en reaccionar José Díaz Briceño porque el alcalde de Igual era de un partido distinto al PRI? ¿Debió haber asumido responsabilidades al principio? ¿Debió haber tomado las riendas al principio y no haber hecho lo que hizo que para algunos fue como desmontarse por las orejas? Bueno, decididamente el gobierno federal por la naturaleza del propio crimen que ocurrió, donde una banda de narcotraficantes aparentemente son los que ordenan, bueno, no, o sea, a partir de la orden de los políticos de Igual en asociación con esta banda de delincuentes de narcotráfico, ese delito en sí mismo es federal y el gobierno pudo haber entrado de inmediato. Ellos dicen, el gobierno federal, que tenían que dar un espacio a las investigaciones locales y que no podían entrar de inmediato. Sin embargo, regresando otra vez a la tormenta perfecta de la que hablaba Jans, es que hay que recordar que a pesar de esta tormenta perfecta, donde la economía cae, donde el presidente está cuestionado y donde hay un caso que pone realmente en duda la legitimidad propia del sistema, incluyendo los casos de corrupción, lo que no aparece es la oposición. No hay en las cámaras una oposición abierta, decidida, en contra del presidente. Las encuestas más recientes decían de Reforma y el Universal que el presidente está en su grado de impopularidad peor de todo su sexenio, e incluso la de Reforma dice que desde 1994 no hay un presidente tan impopular. Sin embargo, hay un 30% en otras encuestas sobre, un 30% de indecisos sobre cómo van a ejercer su voto en las elecciones de medio término de mediados del próximo año en México. El PRI sigue liderando las encuestas. Esto habla de que ni el PAN en la derecha, ni el PRD en la izquierda, ni otros movimientos más hacia la izquierda han logrado enarbolar ese descontento que existe en la sociedad mexicana. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué no hay un senador apenas a penas? Ayer hubo un discurso muy importante de un senador de oposición diciéndole a Peña Nieto en una ceremonia conmemorativa de una medalla que no tenía nada que ver con esto, diciendo que tenía que rendir cuentas. Pero no ha habido un esfuerzo más decidido, no ha habido una comisión de investigación de los casos de corrupción establecida por las cámaras. En la oposición no aparece. Habrá que ver qué ocurre. ¿Quién realmente toma provecho en términos políticos de esta tormenta perfecta que en otros países muchos políticos desearían para poder subir en sus bonos? Muni Jensen y el presidente Peña Nieto anunciaron una reforma a la policía con estos informes como el de la revista Proceso, por lo menos es la tesis que tiene esa publicación. ¿Tiene espacio político para poner en marcha un cambio en lo que tiene que ver con la fuerza policial de un presidente como Peña Nieto? En primer lugar, la reforma misma anunciada por el presidente Peña Nieto fue calificada de cosmética y superficial y no quedó faltando en la presentación pública que hizo el presidente de esas reformas un nuevo proyecto de reforma política o un gran plan nacional contra la corrupción. Pero es que yo sospecho que si bien la tragedia de Igual ha sido una mancha gigantesca sobre México que le ha puesto la lupa de los medios de comunicación del mundo al país, aunque no hubiera sucedido, Enrique Peña Nieto habría terminado el año en problemas. Y en parte es porque él construyó toda su presidencia con base en un proyecto económico. Y ese proyecto económico, él, si vamos a ser justos, funcionó. Él presentó unas reformas, se juntó con los otros partidos, unas reformas ambiciosas, controvertidas, del sector de telecomunicaciones, del sector energético, del sector educativo, pisó a muchas personas, hizo muchos enemigos quizás en ese proceso, se pasó por el Congreso a las leyes complementarias a estas reformas y se quedó sin economía. Entonces, a pesar de la crisis política que se ha desatado en este momento, México está en una situación muy vulnerable económica. La caída de los precios del petróleo del 45%, ha habido un crecimiento, el peso ha subido el 10% en un mes. Él ha tenido que recortar las provisiones de crecimiento de México cuatro veces en este año. La caída de la bolsa, últimamente el escándalo en que se ha visto envuelto el ministro de Economía, que ha sido uno de los pilares del gobierno de Peña Nieto, él solo suma otro atormenta gigante a la crisis política en la que está envuelto el presidente. Y se pregunta uno si no fue ingenuo pensar que en un país como México, y lo digo como colombiana, que tiene una historia similar, se puede presentar un presidente con un proyecto económico que haga de cuenta que la violencia no existe. Y la respuesta es no. A él se le saltó el monstruo de la violencia a dos años de gobierno y la pregunta ahora es cómo va a enfrentar ahora las crisis paralelas de la economía y de la política. ¿Podrá Peña Nieto, Carl Micham, cambiar la narrativa mientras no aparezcan los otros 42 estudiantes? Yo creo que va a ser muy difícil, pero es muy interesante en México porque yo estuve ahí hace un mes en la cumbre de negocios en Querétaro y se ve gente súper capaz, gente que puede competir con cualquier otro grupo de personas por todo el mundo y realmente es algo impresionante. El sector de innovación, cosas y cosas se ven, pero después este tema vuelve. Siempre vuelve el tema de la inseguridad, siempre vuelve el tema de la violencia. Hablé con varias gente y muchos empezaron a hablar de un tema que siguió repitiéndose, que vivían en un estado y después se fueron a vivir en otro estado. Y se pasó a vivir a otro estado. La gente se está yendo porque la inseguridad en esos estados empeora y no importa si todas estas reformas ocurrieron. Y yo creo que el presidente Peña Nieto ha sido muy exitoso en cuanto a eso y ha hecho cosas que han sido realmente importantes para su país. Pero sin lidiar con los temas de inseguridad, yo creo que México pega un tope en cuanto a lo que puede hacer y van a tener que taclear o confrontar estos temas ahora, ojalá que pueda, pero se ve muy difícil ahora porque no es popular. Y los escándalos que están empezando a venir, con los temas que tienen que ver con los ministros y las compras de vivienda, con su esposa, etc. Lo van a hacer un poco difícil, va a ser difícil poder mover cosas por el brazo legislativo. Pero yo creo que ahora todas las fuerzas deberían estar dedicadas en cuanto a lidiar con estos temas. El tema es que si le queda el capital político para hacer esto. Yo es que creo que el Pacto por México no es el problema. El Pacto por México yo creo que fue el intento de buscar una solución en determinados ámbitos de la vida económica y social mexicana y que en ese punto posiblemente México tuvo éxito y de una buena imagen de sí mismo. Se vio la cara buena. El problema del Pacto de México no era lo que tenía, sino posiblemente lo que no contenía. Es decir, se olvidó del problema de la impunidad, del problema del fracaso del sistema judicial donde el 97% de las causas por asesinato quedan sin condenado, donde pululan las bandas de sicarios, es decir, donde los partidos no fueron capaces de sentarse y es decir, ¿cómo hacemos ahora para arreglar? Y ahora que esa reforma se ha planteado, porque yo creo que sí que está planteada, a la gente le parece poco porque la gente no quiere esperar. La gente quiere ya un resultado porque lo que ha visto es efectivamente que la economía no está funcionando, es decir, que de todas las promesas de reforma lo único que han tenido sustanciado es un aumento de impuestos, que es lo que ha traído la reforma fiscal, y que en el caso de la violencia sigue existiendo la guerra, la misma guerra contra el narco que había antes, pero con matanzas como la de Tatlaya, en la cual el ejército mató a sangre fría a 15 civiles. 22. 22, bueno, hay alguna disparidad. 15 a 22 es una bestialidad en cualquier caso, y matanzas como la de Iguala, donde 43 estudiantes, además de una escuela conocidísima en México, como es la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que ha sido el semillero clásico de la izquierda y de los guerrilleros mexicanos, son una noche secuestrados, desaparecen, y bueno, cada uno podrá pensar lo que se quiera, pero todo apunta a que han sido asesinados. Personas, además, que estaban muy cercanas a organizaciones del ámbito de la izquierda mexicana, pero muy conectadas con los medios de comunicación, es decir, que no viven en el mundo misterioso o evanescente de los inmigrantes indocumentados que van hacia Estados Unidos, y que continuamente aparecen en fosas, sino que son gente con nombre, con apellidos, y que hay que recordar que en el segundo ataque de Iguala, de esa misma noche, ya están llamando a periodistas que acuden, hay periodistas que acuden antes de que acabe la matanza, están ya ahí, es decir, que están perfectamente conectados e insertos en esta sociedad moderna. A esa misma gente, en un país que está ya bien metido en la modernidad, en un país que ha puesto en marcha un programa ambicioso, desaparecen sin que nadie sea capaz de dar explicación. Todo eso genera una reacción en la gente, es algo que en España vivimos hace ya muchos años, un basta ya. Yo creo que lo que se está viviendo en México es que la gente ha dicho, yo he llegado hasta aquí, ahora te toca a ti, político, solucionarme el problema que tenemos. Y en esas están ahora las fuerzas políticas, o deberían estar, no tengo yo la confianza de que vayan a resolverlo, pero ese es el reto al que se enfrenta la sociedad mexicana, porque otra cosa que yo creo que hay que señalar es que es muy fácil acusar de todo a un presidente, pero los problemas que tiene México yo creo que superan con mucho a una sola presidencia. Yo creo que es un problema que tardará generaciones en ser solventado, es un problema estructural que ojalá con un solo presidente se pudiera resolver, ojalá, eso sería lo mejor que le podría ocurrir a México. Un comentario de lo que acaba de decir Jan, me parece muy importante, él alude a la masacre de Tlatlaya, es una matanza que comete el Ejército de México y que afecta a 22 civiles el 30 de junio de este año, 30 de junio. Pero tiene un detalle muy importante, el Ejército, la Secretaría de la Defensa, miente durante casi tres meses, no solo la Secretaría de la Defensa, el gobernador del Estado de México, miente donde se produce eso, el procurador, la máxima autoridad, miente, y todos ellos, coludidos, sostienen pública y repetida y reiteradamente que allí lo que hubo fue un enfrentamiento entre unos delincuentes y el Ejército, donde de un lado murieron todos y del otro lado ninguno. Si no es por la investigación de periodistas, primero de AP y luego de la revista Esquire y luego las exposiciones que hacen algunas organizaciones de la sociedad civil, no habríamos conocido la verdad. Y transcurren prácticamente tres meses montados en esta mentira, para que luego reconocer que aquí lo que hubo fue un ajusticiamiento. Cuando yo le pregunté al procurador general de la República de México, el señor Murillo Carán, ¿en qué estaban las investigaciones de Tlatlaya? Y me dio una explicación, que bueno, que había ahí unos ocho soldados, que en fin, responsables de esos hechos. Y le pregunté, ¿y cómo van las investigaciones sobre el encubrimiento? Porque aquí evidentemente hay dos crímenes, la masacre y el encubrimiento. Me dijo, ¿qué encubrimiento? Ahí yo no veo ningún encubrimiento. Yo dije, pero ¿cómo es posible si ahí el procurador, el gobernador, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que incluso había dos, tres mujeres que se salvaron, pero que las torturaron, las obligaron a sostener que hubo un enfrentamiento cuando en los hechos había un ajusticiamiento. Me dijo, yo no veo en eso ningún encubrimiento. Al único que estamos investigando por el encubrimiento es a un teniente. O sea, ¿un teniente tuvo la capacidad para engañar a todo un país? ¿El teniente que estaba allí? ¿Él elaboró el comunicado y sostuvo y se mantuvo durante tres meses que había habido un enfrentamiento? Me dijo, bueno, eso es lo que da la información hasta ahora. Yo no voy a investigar a nadie más. Resulta que yo creo que eso le resta mucha credibilidad y hace perder la confianza de la opinión de los ciudadanos en México respecto de estos temas. Y esto ocurre tres meses antes de lo de Iguala. Yo creo que una cosa que es importante destacar de que hablaba Jans y también José Miguel de alguna manera tangencialmente es la importancia de las conexiones de México con el exterior. México es una sociedad mucho más abierta a la de hace 20 años y estos escándalos que son gravísimos tanto Tlatlaya como Ayotzinapa, pero el propio conflicto de interés, posible conflicto de interés al que se acusa el presidente, al esposo del presidente y al ministro de Finanzas ganan mucha más atención por la presencia por ejemplo de un vasto contingente de prensa internacional en México. México es uno de esos destinos a donde los medios internacionales acuden y tienen una vasta presencia. Los periódicos estadounidenses, por ejemplo, todos los grandes tienen corresponsales de planta, las agencias internacionales tienen también una planta importante, obviamente el país tiene un centro muy importante desde donde se produce la edición América y las conexiones también por ejemplo de los inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos que quieren conocer noticias de México obligan a medios como por ejemplo los medios en español en Estados Unidos, Univision, Telemundo, Mundo Fox a tener presencia allá. Entonces las conexiones de un mundo globalizado hacen que el gobierno tenga que responder y no encerrarse en un huevo porque esa no va a ser ni siquiera una manera de solucionar una crisis de relaciones públicas como muchos sugieren dentro del gobierno que es la que vivimos. El historiador Enrique Krause decía en un artículo de opinión en el New York Times diciendo que el primer paso para salir de esta crisis en particular refiriéndose a la cuestión del conflicto del posible conflicto de interés por la casa que se le adjudica a la primera dama es que el presidente pida perdón. Y entonces un articulista del diario Reforma Jesús Silva Herzog Márquez le dice el perdón no es suficiente se necesita rendición de cuentas y creo que de alguna manera lo que la sociedad mexicana quiere ver en principio es algún tipo de rendición de cuentas efectivo. ¿Y serviría que el presidente Maña Nieto pidiera perdón como dice Krause porque hoy en día todos los políticos los gobernantes piden perdón y perdón y perdón y no castigan a nadie? Alguien decía el propio Silva Herzog Márquez este articulista de Reforma decía nosotros ya tuvimos un presidente a principios de los ochentas que pidió perdón por la devaluación del peso el señor López Portillo lloró ante la Cámara de Diputados fue un ridículo total y sin embargo el pillaje continuó. Lo que no sirve es que no pida perdón es decir no es que sea una condición necesaria y suficiente pero sí que es necesaria por lo menos para poder encauzar el camino un reconocimiento de errores uno se pregunta por qué no hay una crisis de gobierno en México cuando parece un país que tiene todas las circunstancias dadas para que se produzca un cambio por lo menos en algunos altos cargos no porque lo hayan hecho bien o mal sino básicamente porque la gente ya no confía en ellos la política te lleva que si tu interlocutor político no tiene la credibilidad de la ciudadanía lo tengas que cambiar para recuperar incluso por interés propio esa credibilidad eso no se está haciendo y la formulación que se ha buscado que es la del anuncio de una nueva agenda presidencial con reformas que yo creo que en otro tiempo habrían asombrado al mundo porque disolver toda una policía 180.000 agentes no es poca cosa disolver ayuntamientos tampoco es poca cosa hacer un plan de ayuda al sur que siempre ha estado olvidado tampoco es poca cosa pero ahora todo lo que tú hagas es insuficiente y sabe a poco ¿por qué? porque no hay una cristalización de medidas claras la gente no quiere ya promesas la gente quiere hechos y uno de esos hechos aparte de la petición de perdón que por lo menos sería un reconocimiento de errores in extenso es una crisis de gobierno que es normalmente la fórmula que por lo menos en los países occidentales se utiliza el gobierno no lo ha hecho y ahí hay una paradoja política que es muy interesante de analizar no lo ha hecho y como tú referías no le está yendo mal en las encuestas es decir ahí hay un fenómeno interesante es decir el primer partido en las encuestas sigue siendo el PRI y no será porque los otros también tienen unas crisis enormes de prestigio efectivamente el alcalde de Igual era del PRD otros políticos que tienen unos escándalos de corrupción el PAN todavía trae recuerdos de Calderón es decir aunque en papel el clima parecería perfecto para un nuevo líder una especie de Podemos mexicano eso no existe porque los partidos propiamente tampoco están esa vieja máxima del ganar perdiendo es decir el PRI está en una fase de erosión fortísima eso es evidente pero sus contrincantes están mucho peor el PRD que mantuvo al gobernador de Guerrero que permitió la entrada en sus filas del alcalde de Iguala que nombró consejera estatal a la esposa del alcalde de Iguala que iba a ser también candidata a la alcaldía y que por lo que dice la propia información oficial eran miembros orgánicos del cártel de Guerreros Unidos que es uno de los más sanguinarios que hay en México y el PAN porque no tiene líder tiene un líder desaparecido Gustavo Madero desapareció hace dos o tres meses y además activa en el recuerdo del votante activa el recuerdo de la guerra sucia que eso les va a durar yo creo que décadas pero quiero volver a lo del perdón parece que hay una crisis de confianza y credibilidad yo diría que más que nada se necesita gestión gestión es clara ¿no? y ustedes han visto cómo han hecho promesas en el pasado ¿cierto? o sea ¿cómo se va a poder ir de las situaciones que están ahora crear una credibilidad una confianza marcar con hechos y cambiar la situación cambiar cómo el gobierno es vista por el pueblo esto de los escándalos realmente ocurre en un momento terrible porque ahora esta misma gente que quiere hacer cambio no tiene la credibilidad del pueblo ¿cierto? pero uno te pregunto a ti José Miguel ¿qué es lo que se necesita en cuanto a una gestión y como tú estás en México y qué en realidad pueden hacer? o sea el tema del perdón ya ok ya llega el perdón perdón ya tomo responsabilidad como gobierno por todas las cosas que han hecho ¿se calma eso con que renuncien dos ministros? claro ¿qué es lo que tienen que hacer? yo creo que a ver yo creo que es posible que haya un cambio de gabinete es probable ¿no? el próximo año pero si el presidente hiciera una un acto de contrición ¿no? ya que estamos en entrando en una en una jerga casi religiosa digamos ¿no? aunque todavía no estamos en Semana Santa pero se acercan algunas festividades yo soy muy escéptico de todo eso yo creo que yo creo que como dice Jan también creo que las condiciones del país ya no alcanzan probablemente para eso en otra época probablemente pero se ha erosionado demasiado la confianza especialmente porque hay datos muy muy reveladores mira cuando asumió Peña Nieto él creó una unidad de fiscales bajo el control de Murillo Caram en la en la fiscalía para investigar desapariciones forzadas de hecho nosotros y yo personalmente colaboré con esa unidad entregando la información de casos concretos desapariciones que es lo que estamos discutiendo ahora en Iguala el gobierno tenía un estudio interno de la propia Procuraduría General que hablaba de 25.000 desapariciones en el sexenio de Calderón no son solo desapariciones forzadas estamos hablando de desapariciones que pueden ser causadas por carteles por el Estado en fin esa unidad ha operado durante un año y medio ¿cuáles son los resultados que puede ofrecer la unidad de fiscales encargados de investigar desapariciones? cero nada que mostrar peor aún el gobierno el gobierno actual en el en el proyecto de presupuesto que presentó la Nación decidió recortarle en un 60% 62% para ser más precisos 62% del presupuesto a esa pequeña unidad de fiscales encargados de investigar desapariciones entonces pregunta otra pregunta para el gobierno ¿cuáles son en cuántos casos del 2006 a la fecha 2006 a la fecha ha habido condenas por desapariciones forzadas cero ningún caso ninguno ninguna condena entonces Jan dijo al iniciar su presentación la impunidad es la regla es la regla nadie los poderosos sean uniformados o no no pagan no rinden cuentas en materia de narcotráfico en materia de corrupción en materia de violaciones a derechos humanos y yo creo que si respondiendo a tu pregunta si el presidente hubiese querido recuperar confianza mi consejo habría sido montar una unidad de fiscales con todos los recursos dirigidas a investigar temas como por ejemplo corrupción pero a fondo desapariciones ejecuciones masacres fosas para identidad el problema es que cuando tú entras en estos temas hay mucho cacique local especialmente en corrupción y a nivel nacional donde vas a empezar a pisar callos a pisar intereses y para hacerlo bien esto y con credibilidad hay que ofrecer resultados que van a afectar a tipos poderosos pero mire el señor Peña Nieto tiene problemas porque por un lado su esposa la primera dama Alicia Rivera pues se vio involucrada en un escándalo ella ya ha anunciado que va a vender los derechos de una casa que se le había vendido la firma de Juan Armando Hinojosa un empresario que ha recibido contratos por más de 3.500 millones de dólares del estado pero lo anunció la señora Alicia Rivera pero la semana pasada el jueves el diario de Wall Street General reveló que Luis Videgaray el secretario de Hacienda la mano derecha de Peña Nieto pues en el 2012 compró una casa de esta misma compañía y le pidió una hipoteca a esa misma compañía una casa por un valor de 580 y tantos mil dólares es verdad que él en ese momento no era funcionario público y él ha dicho que todo se hizo de una manera correcta pero por supuesto que esto mina la credibilidad de un gobierno como el de Peña Nieto usted cree y esto para una respuesta brevísima que si el gobierno de México pone en marcha un plan como el que dice usted de fortalecer instituciones para luchar contra la corrupción recupera el prestigio si es capaz de mostrar resultados en un corto plazo y si se ve que hay gente a cargo que tengan la credibilidad la integridad para llegar hasta el fondo de esos asuntos yo creo que sí si no si terminan nombrando en esas posiciones a incondicionales o a personas que no generan esa confianza y además esas instancias no tienen los dientes necesarios y además por supuesto no pueden ofrecer resultados yo creo que eso va a ser visto como una tomadura de pelo solo un apunte rápido la guerra contra la criminalidad fue el tema central del gobierno del presidente del expresidente Felipe Calderón ha habido una larga larga creación de instituciones en la sociedad civil que especializadas en reformas de policía impulso de impulso a los juicios orales el sistema adversarial hay una sociedad civil bastante activa en México cuando Peña Nieto sale y presenta las propuestas hay un desplegado firmado por las principales organizaciones que muchas de estas reformas son ocurrencias el de disolver las policías municipales y entregárselas a los estados ya había sido propuesto por Calderón y ahora lo presenta el PRI pero no necesariamente indica que eso serán cuerpos limpios de corrupción un policía corrupto será a nivel estatal o municipal lo que sí es cierto es que hay una desconexión entre el presidente entre el gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil y especialistas en los temas más importantes en el tema de derechos humanos completamente divorciados no hay ni siquiera un acercamiento de buena voluntad entonces obviamente un primer paso es hacer un acercamiento y presentar algunas de las propuestas que ya han estado ahí en la mesa a sus contrapartes en el gobierno para hacerlas ya efectivas a mí me parece que desde el punto de vista de relaciones públicas está en otro problema Enrique Peña Nieto porque si él anuncia una enorme reforma y crea unas fiscalías y unas unidades especiales de investigación sobre fosas y sobre masacres y sobre eso es una historia difícil de vender para inversionistas extranjeros y de nuevo todo tu gobierno está basado en la promesa que él hizo de crear 100 mil millones de dólares en inversión extranjera 500 mil puestos de trabajo ¿qué le va a decir eso a las compañías de Texas que están en este momento haciendo planes de invertir en México cuando sus familias no se quieran mudar a México a hacer negocios allá? Entonces en la medida en que quizás el cálculo político que ha hecho Enrique Peña Nieto es que en la medida en que se le ponga tanto la lupa el foco al problema públicamente al problema de corrupción de impunidad pues eso va a disuadir también lo que sería el otro motor de la economía mexicana que es la inversión extranjera Yo creo que se juega todo como tú has dicho en el corto plazo es decir si Peña Nieto presentase más propuestas más reformas eso no le valdría para apagar la crisis actual porque de hecho es lo que ha hecho le ha presentado un programa un decálogo de reformas muy amplio pero que van a tardar en hacer si eso a la gente no le vale la gente ahora ha salido a la calle la gente ha dicho un basta ya y lo que quiere es un resultado concreto un resultado que evidentemente no se resuelve respondiendo a tu pregunta con un pido perdón pero el pido perdón tiene que tener una consecuencia si se hace y quién asume la responsabilidad de los errores y eso implica una crisis de gobierno la recuperación de la confianza implica una investigación del caso iguala creíble y que genere confianza en la gente no es que la que haya ahora no sea creíble sino que no ha generado ese crédito en la opinión pública y eso se necesita y desde luego y esa es posiblemente la parte más complicada porque haya habido factores sobrevenidos exógenos que no se esperaban es que la economía empiece a ir bien es que la gente no ha visto ir nada bien en este momento es decir en la vida diaria del ciudadano medio mexicano lo que ha visto es un salario mínimo que es el más bajo de la OCDE una pérdida del poder adquisitivo y ahora mismo se está advirtiendo un aumento de la inflación bueno pues a ese ciudadano no hay nada tangencial real creíble en el que sujetarse para decir bueno esto va mejor y eso es lo que tiene que responder ahora Peña Nieto yo creo que se juega ahora mismo en corto en medio y largo plazo hay dos mil propuestas de reformas hay reformas que además detonarán en el tiempo como es la reforma petrolífera que no lo vamos a ver en unos dos años porque un proyecto petrolífero por su propia naturaleza técnica requiere cuatro ocho hasta diez años es decir no se va a ver inmediatamente pero lo que sí que requiere ese ciudadano es una respuesta rápida y una solución rápida a sus exigencias ¿qué puede pasar con la economía ahora que habla usted del petróleo el precio del petróleo ha caído un 40% desde junio aproximadamente en el mundo Pemex que era la petrolera estatal o que es la petrolera estatal en México fue nacionalizado el petróleo en 1938 por Lázaro Cárdenas el año entrante va a haber por primera vez compañías que van a competir con ella dentro de México pero hay un dato que trae la revista The Economist que es sorprendente porque la producción de Pemex ha caído una tercera parte desde el año 2004 y México que hasta hace poco era el quinto país en reservas comprobadas de petróleo hoy es el número 18 La situación de tormenta perfecta se ve por todas partes y una de ellas es la del petróleo es decir primero porque hay un momento hay un problema de coyuntura justo en el momento en que México acaba con 76 años de monopolio estatal del petróleo justo en el momento en que se abre la inversión privada y extranjera llega la mayor caída registrada el precio del petróleo eso tiene dos efectos reduce el ingreso petrolero del estado de un estado que vive en gran parte en un tercio de sus ingresos de ese petróleo pero tiene un segundo efecto que es aún peor en México necesita para poder acabar con la anemia económica que sufre desde hace más de 20 años que tiene un crecimiento medio del 2,4 nada más es decir muy por debajo del crecimiento de su población necesita capital extranjero en la medida en que va bajando el precio del petróleo tú dices un 42% de precio medio pero cogiendo el máximo del petróleo de este año ha bajado más de un 52% el precio eso disuade la inversión extranjera porque ese 52% de caída implica un 52% menos de beneficio es decir mucho capital que podría estar entrando en México está dejando de entrar porque se ha bajado drásticamente la posibilidad de rentabilidad y es más Estados Unidos está en una coyuntura en la que posiblemente aumente los tipos de interés y por lo tanto los flujos de capital internacional que iban a entrar en países emergentes como México para obtener beneficio se van a redireccionar a Estados Unidos es decir en el momento en que México iba a tomar aire con unas reformas que yo creo que hay un consenso casi universal de que no estaban mal enfocadas le ha venido un viento racheado que no se esperaba y que le ha bloqueado ¿cuál es el panorama? bueno las crisis del petróleo a veces duran mucho a veces duran poco igual dentro de tres meses encontramos que la OPEP vuelve a abrir el grifo y esto se puede tranquilizar o a cerrar el grifo perdón y esto se puede esto se puede tranquilizar pero en cualquier caso lo que hay ahora mismo es un horizonte de incertidumbre y eso en economía significa siempre menos inversión y ahora mismo es lo peor que le podría ocurrir en el territorio en el terreno económico en México ¿y qué pasa con la oposición en México? José Díaz Viseño por ejemplo el PRD porque Cuauhtémoc Cárdenas que fue uno de sus fundadores parece que se quiere marchar yo creo que la oposición tiene una oportunidad real ahí están alguien tendría que levantarse para enarbolar una bandera anticorrupción sería un gran un gran acierto el PAN pareciera que quiere instaurar un sistema y por eso se retrasó la aprobación del decálogo de reformas de Peña Nieto para febrero mucha gente dice bueno ¿por qué se retrasa? bueno es que realmente ponerlas al vapor sería muy rápido pero una cosa que yo creo que en el contexto económico no es importante dejar de soslayar es la cuestión de la conexión de la falsa de confianza entre los altos funcionarios y la corrupción yo creo que eso pega directamente en la economía el que no exista una investigación clara sobre los vínculos de contratistas del gobierno con altos personajes que no haya ni una comisión dentro del Congreso ni dentro del propio Ejecutivo hace que muchas personas en el ámbito por ejemplo petrolero y telecomunicaciones se pregunten si los concursos que vienen serán limpios completamente muchas compañías petroleras están viendo para saber exactamente dónde se va a invertir apenas se acaba de iniciar la ronda 1 que es la primera exposición de pozos petroleros de México al capital privado y muchos están viendo exactamente hacia dónde va el camino si se va a favorecer otra vez a compañías ligadas al PRI o no la propia reforma de telecomunicaciones son tres grupos los que se las disputan al menos dos son de dos hermanos los Vázquez Raña que han sido extremadamente cercanos al presidente uno se pregunta estamos yendo hacia un sistema de capitalismo oligárquico de cuates de amigos o es uno limpio como en otros lugares del mundo una última pregunta antes para todos ustedes antes de que la gente pueda intervenir los asistentes y hacer preguntas también a Enrique Peña Nieto le quedan en el poder cuatro años menos dieciséis días cuatro años menos dieciséis días ¿cómo será esto de aquí para allá? yo creo que tiene unos desafíos muy grandes en cuanto a la economía eso sí creo que si la economía en Estados Unidos mejora y se está mejorando creo que eso produce más consumo y eso le ayuda pero en cuanto a todos los cambios que ha hecho y ha hecho varios yo creo que lo difícil es que lo van a juzgar basado en esto y poder hacer los cambios que hablan todos ustedes va a ser algo muy difícil porque no es solamente cambiar políticas públicas es cambiar una actitud que la gente tiene en cuanto al gobierno en cuanto a los gobiernos municipales estatales y federal y yo creo que es un cambio cultural y eso va a ser un desafío que va a tardar una generación ¿podrá Peña Nieto venirse arriba en estos cuatro años menos de 16? yo creo que la tarea es enormemente difícil y que tiene es bifronte por un lado hay un reto político que es el que hemos estado hablando y que todavía no ha sido resuelto es decir la crisis abierta por la tragedia de Iguala es decir ese catalizador todavía la reacción en cadena sigue abierta no ha sido neutralizada y eso requiere una respuesta política que tendrá que asumirla porque si no esa erosión que es verdad que ahora de momento afecta quizá más incluso a los partidos acabará afectando al PRI y le puede pasar y le puede pasar cuentas y el segundo factor es el de la economía yo creo que estamos en un periodo de incertidumbre es verdad que el factor estadounidense puede salvar a la economía mexicana el 80% de las exportaciones de México que es un país netamente manufacturero van a Estados Unidos Estados Unidos está empezando a remontar el vuelo y si Estados Unidos tira esa locomotora tira absolutamente la economía mexicana con lo cual si le han venido mal dadas ahora en el futuro también le pueden venir bien dadas es decir y puede encontrar un diamante en el camino habrá que verlo pero que en cualquier caso yo creo que la asignatura política queda pendiente y su paso en la historia de México dependerá de cómo resuelva no tanto la economía como la crisis que se le ha abierto porque lo que se ha visto ahora en México es que hay una sociedad que está por delante de sus políticos y lo que tienen que hacer es sus políticos y no solamente ya Peña Nieto sino el resto de la clase política porque en eso está también el PAN y el PRD es estar a la altura de su sociedad y yo creo que ese es el reto que ellos realmente tienen ahora y que de momento en muchos reflejos no hemos visto resuelto José Miguel en estos temas en los temas de seguridad pública derechos humanos en fin impunidad corrupción yo creo que tendríamos que ver un gobierno con un carácter muy distinto hasta ahora lo que hemos visto es un gobierno liderado por un jefe de estado cuya principal preocupación es su imagen es preservar proyectar imagen una imagen muy distinta del México que hemos visto en estos días en estos meses y esconder estos temas yo creo que él todavía tiene la impresión que estos temas son tóxicos estos a los que nos referimos los de violencia los de corrupción derechos humanos y que lo mejor que puede hacer es esconderlos bajo la alfombra que es lo que ha hecho hasta ahora y anunciar medidas simplemente para superar la crisis improvisando es un gobierno que improvisa que busca soluciones de corto plazo habría que habría que ver si la profundidad de la desconfianza y de los problemas que tiene México lo obliga al gobierno a repensar una estrategia a buscar los asesores adecuados y entender de que este no es un problema al que se le puede intentar resolver con una solución de parche yo soy un poco pesimista frente a las protestas ciudadanas y el impacto social que puedan tener y si miramos en los últimos años a pesar de que la facilidad de convocatoria de las redes sociales y las fotogénicas que son las protestas ciudadanas el verdadero cambio que producen político es poco empezando por ejemplo por Egipto donde la primavera árabe prometía unos grandes cambios y miramos Egipto ahora y está en una situación parecida a como estaba hace un par de años en Turquía las protestas ciudadanas seguimos con el mismo presidente en Brasil en el verano cuando pensábamos que iba a ver a tambalear el gobierno brasileño por protestas ahí están todavía es decir en Venezuela por Dios es el ejemplo más claro salvo que hayan elecciones es muy difícil que la insatisfacción ciudadana y más una que no tiene líder genere un cambio profundo en política entonces pues Enrique Peña Nieto siendo completamente cínica quizás pueda estar tranquilo en primer lugar porque nadie lo va a derrocar y en segundo lugar porque sus principales opositores están aún más desprestigiados que él rapidísimo creo que el gobierno por las señales las declaraciones que ha dado a distintos medios incluyendo un artículo en el país no parecen reconocer que la crisis es legítimamente de una sociedad indignada se habla de conspiraciones se habla de actores que supuestamente están en contra de un proyecto nacional creo que hace falta un poco de sensibilidad de parte del gobierno para reconocer que si bien obviamente en las protestas hay grupos exógenos no necesariamente interesados en la resolución de estos casos hay una hay una verdadera malestar social que debían de ser mucho más sensibles sin embargo yo no soy optimista porque ninguno de las declaraciones públicas han expresado una comprensión real del tema vamos con preguntas del público no sé quién quiera empezar tal vez al fondo al fondo allá si se pueden identificar por favor y decirle y decir a quién quieren preguntarle gracias en realidad es para todos mi nombre es Jaime Aparicio y bueno Luis Buñuel decía hablando del PRI antiguo decía que era en México se había establecido un régimen fascista pero suavizado por la corrupción y en cierta manera ahora lo que hay es un entramado mafioso entre los líderes del gobierno y el sistema judicial a mí me ha tocado vivir de cerca un caso específico José Miguel lo conoce de acá de derechos humanos de una ciudadana francesa mexicana cuyos hijos han sido secuestrados por el padre hasta ahí es un tema personal lo interesante es que el padre es el tío del actual presidente es su mentor político ha sido gobernador del Estado de México le ha dejado el Estado de México al actual presidente ha sido precandidato del PRI a la presidencia en México y ante acusaciones de corrupción se ha tenido que retirar y ahí posteriormente vino el actual presidente en tres años la madre no ha podido ver a sus hijos y uno cuando ve cómo funciona el poder judicial al menos en los lugares locales como el Estado de México se da cuenta de este lo que decía al principio entramado mafioso donde es imposible encontrar justicia es imposible que una jueza en el Estado de México pueda determinar algo que le moleste por ejemplo al señor Montiel y es una arrogancia el poder un abuso del poder perdón y cuál es la pregunta sí bueno no mi pregunta es frente a estos casos de corrupción donde están involucrados todos incluyendo el presidente qué se puede hacer cuáles son las opciones para que haya un cambio real en México mira en México desde que México es México tienen un un sistema de investigación judicial que es inquisitorial inspirado en la Inquisición Española secreto cero transparencia y donde prácticamente no hay normas básicas del debido proceso durante la administración del presidente Fox Vicente Fox se promovió una reforma nacional del sistema para analogarlo al sistema americano o sea pasaron del sistema acusatorio perdón inquisitorial al sistema acusatorio un sistema transparente con garantías con presunción de inocencia en fin pero se dieron algo así como 10 años para ir poco a poco estado por estado avanzando en este otro sistema que es un sistema más parecido al que rige en el resto de América Latina y que como digo es muy similar al sistema que existe acá con más escrutinio público hay en este instante seis estados que han hecho la reforma completa el mejor de todos es el Estado de México el Estado de México donde se produce la masacre de Tlatlaya y donde de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México la CNDH que es un organismo estatal oficial hubo funcionarios de la Procuraduría del Estado que golpearon con sus puños y torturaron a dos mujeres que sobrevivieron a la masacre de Tlatlaya y las obligaron a firmar unas confesiones diciendo que allí había habido un enfrentamiento y no un ajusticiamiento bueno esos son esos son los funcionarios judiciales probablemente procuradores fiscales que operan hoy día en un nuevo sistema judicial el sistema acusatorio ¿cuál es la conclusión? difícil muy difícil porque si incluso en el Estado donde hoy día lo ofrecen como modelo en México del sistema acusatorio se dan estas barbaridades ¿no? con además el encubrimiento yo diría de altas autoridades y donde la Procuraduría General de la República presidida por Jesús Murillo Carán se niega a realizar una investigación a fondo respecto del encubrimiento y las responsabilidades de estos funcionarios yo veo que el cambio en materia judicial donde todo es posible todo es posible es de muy largo plazo ¿alguien quiere agregar algo? a ver otra pregunta allá atrás atrás sí ahí está el micrófono hola yo soy Gabriela Lujambio soy mexicana y tocando varios puntos de lo que se mencionó en este foro bueno primero de este poder que tenemos de las redes sociales de Twitter Facebook ¿no? o sea de de difundir artículos de de analistas políticos impecables ¿no? y creo que ahí ha sido vastísimo ¿no? esta esta comunicación pero a la vez lo que mencionaba Muni ¿no? de qué pobre es todo lo que podemos hacer como sociedad civil de ir a una marcha o de llenar un libro con firmas o de esperar a que la función pública inicie un procedimiento o ver si la procuraduría se le ocurre pues solicitar información patrimonial en este caso al presidente por esta por toda esta situación alrededor de la Casa Blanca ¿no? entonces mi pregunta es en su experiencia como sociedad civil o sea como mexicana enamorada de mi país ¿qué podemos hacer para buscar transparencia para buscar que los procesos sean legítimos que no haya compadrasgo que no se otorguen favores ¿qué podemos hacer que no sea la foto de una mega marcha en el Zócalo que sale un día en primera plana y al día siguiente habrá otra noticia que mate el gallo y ya se olvidó entonces ¿puedo empezar yo? sí, claro y yo creo que tú José Miguel tienes experiencia con algunas cosas porque viviste con unas cosas en Chile que realmente sirven como ejemplo yo diría pero el cambio de sociedad civil es cambio incremental o sea derecho civil en Estados Unidos ¿cuánto tiempo tardó eso? y uno logra logros de a poco de a poco y creo que es algo que bueno uno necesita tener una dirección y uno necesita tener una idea clara de cuál es el objetivo pero no es algo que uno uno no se meta a hacer estos cambios porque el próximo año va a resultar todo lo que uno quiere uno dos yo yo volvería a la pregunta a los panelistas también ¿ha cambiado algo? ustedes han visto que esto señala que hay un cambio de verdad en México o sea esto lo ven como un momento crucial que fue la gotita que rebasó el vaso y que realmente vamos a ver aquí un cambio y la sociedad civil se va a montar aquí vamos a ver una participación con los brazos ejecutivos con los brazos legislativos y que no van a parar porque esto va a tardar mucho tiempo pero la presión va a tener que seguir el social media eso ayuda mucho las redes sociales ayudan mucho a sacar el mensaje y creo que eso es un avance pero en cambio en cuanto a llevar el mensaje a un cambio de gobierno o de política de gobierno hay un espacio bien grande y yo creo que son los mexicanos los que van a tener que seguir empujando esto yo es que no sería tan pesimista no hay que caer en el nihilismo nada sirve porque todo ya está jugado es verdad respondiendo a la pregunta de Jaime que el sistema judicial mexicano tiene unos problemas gravísimos pero también es cierto que hay una sociedad y ahí respondo a tu pregunta que está mostrando una madurez y una vivacidad que le gustaría tener a muchas otras sociedades es decir los primeros que han salido a la calle han sido los mexicanos que se han autoconvocado los primeros que están atentos a los abusos que está habiendo en México tanto del poder político como de los poderes oscuros del narcotráfico son los mexicanos los mexicanos están demostrando yo creo que un avance y un cambio que es histórico yo estoy convencido no llevo mucho tiempo pero lo que estoy viendo ahí es un cambio de signo tremendo y mientras la sociedad esté por delante eso obligará a los políticos a ir detrás de esa vanguardia que ahora mismo yo creo que es una mayoría de la sociedad mexicana es decir el enfado que tú muestras la insatisfacción que tú muestras lo mejor que puede pasar es que siga es que no se apague es que con eso muchas veces basta para que la maquinaria política se dé cuenta de sus propios errores porque ahora vivimos como antes mencionabas en una sociedad interconectada es decir México no está aislada México vive en un mundo en el cual hay inversores en el cual hay otras naciones en el cual hay intereses geoestratégicos y el hecho de tener una sociedad enfadada una sociedad indignada obliga a los gobernantes a cambiar yo creo que esa es la principal esperanza y la nota de optimismo que ha tenido toda esta tremenda tragedia que empieza no solo por los 43 desaparecidos ni por Tatlaya sino que acumula años y años de muerte y de violencia en México las cifras varían pero hay cerca de 20.000 desaparecidos las cifras varían pero ha habido más de 80.000 a 100.000 muertos en 6, 8 años 100.000 muertos por la guerra contra el narco ahora mismo hay 30.000 40.000 soldados librando una guerra terrible hay estados como Taumalipas que están tomadas por las tropas y que tienen enfrente a los peores cárteres que existen en el mundo como los Zetas tremendamente sanguinarios es decir en esa situación de convulsión hay una sociedad que ha pedido un cambio y que ha dicho un basta ya yo creo que eso es una buena señal para México y lo que hay que esperar y yo por lo menos como periodista a mí sí que me interesa poder contarlo es contar esa indignación porque eso es un motor de avance estoy de acuerdo con Jan en que la indignación de por sí es un instrumento efectivo la denuncia es un instrumento efectivo la solicitud de la población de rendición de cuentas a los políticos también es una herramienta efectiva si no personas como José Miguel no sobrevivirían ni los periodistas tampoco porque realmente solo con la pluma y con el micrófono es que se puede generar por lo menos esta cultura de rendición de cuentas y un último apunte me parece que el gran ausente de esta conversación ha sido los Estados Unidos y eso lo veo casi con ojos positivos en la medida en que creo que hay un consenso general en que la solución de México tiene que salir desde México quizás hace 10 años habríamos hablado de qué puede hacer Estados Unidos para salvar a México o por qué Estados Unidos no está hablando ni interfiriendo más esto es una interpretándola así una buena noticia rapidísimo solo obviamente las marchas son extraordinarias son movimientos que impulsan a cualquiera ciertamente pero si hay organizaciones que han estado ahí presentes por ejemplo en lugares como Monterrey que ha pasado una crisis muy fuerte de seguridad hay observatorios ciudadanos que siguen políticas públicas de seguridad que están trabajando obviamente las soluciones ahí son aburridas son de largo plazo son día a día pero esos son los lugares donde hay que estar participando a nivel nacional hay lugares admirables como Fundar como México Evalúa que están haciendo cosas extraordinarias y que son los que finalmente van a estar involucrados en los foros en proponer soluciones en vigilar entonces más allá de marchar hay que participar como sociedad eso es obviamente a mí me gustaría reaccionar a algo que dijo Muni que me parece muy importante que es la ausencia de Estados Unidos en este en este debate yo al contrario a diferencia de Muni lo veo como un problema y como un problema muy muy serio y muy serio porque habíamos llegado a la conclusión hace algún tiempo que aquí ha habido una responsabilidad compartida en las condiciones en las circunstancias que vive México lo que implica el mercado americano en términos de consumo de de drogas pero además es un vecino muy importante es probablemente el vecino más importante de Estados Unidos y y el gobierno tanto de Bush como de Obama no se diferencian en nada en eso el silencio de ambos gobiernos al más alto nivel tanto de Bush como de Obama es realmente yo diría muy grave Obama ha tenido tuvo múltiples oportunidades para reunirse en público con Calderón en México en la Casa Blanca y también en el caso de Peña Nieto sin embargo Obama jamás ha dicho una palabra sobre el tema de derechos humanos sobre las violaciones a derechos humanos a pesar de la abundantísima información que ha habido sobre lo que estaba ocurriendo en México yo espero yo espero que eso cambie y que cuando Peña Nieto venga acá el 6 de enero porque va a estar acá el 6 de enero en Washington visitando Obama creo que Obama allí tiene una nueva oportunidad para para expresar públicamente no no privadamente públicamente el interés la preocupación de los Estados Unidos por las masivas gravísimas violaciones a los derechos humanos en un marco de impunidad que comprometen la responsabilidad del Estado de México no sólo a raíz del caso de los 43 sino de los estudiantes sino del parorama que tiene México que es devastador en derechos humanos desde los tiempos de Calderón y creo que allí hay una responsabilidad muy importante que esta administración al igual que la anterior han ignorado yo diría yo comparto mucho de lo que ha dicho José Miguel pero le daría otro un giro otro giro con Bush tenía la iniciativa Mérida y creo que eso empezó la conversación y está este tema en cuanto a una responsabilidad compartida pero creo que sí aún queda mucho en cuanto a mirar estos temas de derechos humanos de manera más franca y creo que los dos gobiernos fallaron en eso y creo que tienen una oportunidad quizás ahora para reivindicarse pero para Estados Unidos esto debería ser un tema muy fácil y obvio porque esto afecta a Estados Unidos esto afecta a Estados Unidos porque por la proximidad por los temas comerciales pero también por lo que pasa en México viene directamente acá y si nosotros no podemos lidiar o ayudar a lidiar con los temas que son las causas de todo esto nosotros vamos a terminar con problemas aquí en Estados Unidos y por eso creo que es importante que Estados Unidos esté metido de una manera un poquito más dirigida en cuanto a este tema pero yo diría también que no es la solución para todo pero aquí yo creo que si Estados Unidos necesita estar metido de una manera un poco más explícita en cuanto a este tema aquí la verdad rapidísimo el propio gobierno de Peñalito sufre de un de un síndrome raro porque atacó completamente el supuestamente la estrategia del presidente Calderón de colaborar con Estados Unidos para ir en contra de los carteles y públicamente diría nosotros no estamos a favor de esa estrategia y cuando llega el poder obviamente se da cuenta que hay muchísima colaboración a nivel de agencias de seguridad que no se puede deshacer y sin embargo están colaborando muy de cerca adentro y de dientes para afuera no dicen nada entonces sufren un síndrome de decir odio lo que hace a Calderón pero lo hago a escondidas en esa colaboración con Estados Unidos entonces no queda claro tampoco qué quiere México de Estados Unidos en el tema de estrategia de seguridad una verdadera ¿cómo se llama esto? esquizofrenia una mentalidad esquizofrenia quedan siete minutos de pronto si pueden hacer las preguntas los tres y a ver quién las contesta si las pueden hacer breves muy breves gracias ahí está el micrófono señora muchas gracias Patricia Escamella Ham soy académica y consultora en temas de México y seguridad nacional me parecen excelentes las propuestas por ejemplo la de José Miguel Vivanco de crear esta fiscalía que pueda abordar todos estos problemas de corrupción de impunidad desaparecidos etcétera también el comentario de que ya se creó anteriormente pero que fue una institución que no funcionó que no ha funcionado hasta la fecha en México no hay un problema de falta de instituciones hay un problema de falta de instituciones que funcionen que cumplan con lo que deben de cumplir entonces lo que vemos es una falta de voluntad política y no es raro ¿por qué? porque para muchos políticos significaría un suicidio o sea romper con el el régimen que los ha los ha beneficiado mucho entonces mi pregunta para ustedes es ¿qué incentivos puede tener un gobierno como el de Peña Nieto o un partido político para realmente decir ok aquí le voy a echar todas las ganas del mundo vamos a hacer que funcione esta fiscalía por ejemplo ¿qué puede ganar? o sea para los políticos la ganancia política es lo principal entonces ¿qué puede incentivarlos a hacer un cambio como el que muchos queremos? gracias gracias aquí la siguiente pregunta y ahora para que contesten Diana Negroponte de Woodrow Wilson disculpe mi español no está tan bueno como los otros compañeros mi pregunta tiene que ver con otra parte de la crisis y es una pregunta para José Díaz Díaz Briceño después de sus investigaciones con los empresarios inversionistas en México ¿cuál ha sido la contestación de la forma en que el contrato para la construcción del ferrocarril hasta que retardo se ha dado sin concurrencia y después se ha anulado este contrato no por razones económicos si entiendo bien pero por razones políticos gracias gracias y última pregunta aquí señor Gregorio yo quizás me voy a desviar desviarme en el sentido de recordar y decirle que aprecio mucho la opinión creo que son muy buenas pero creo que le falta algo de maquiavélico a ustedes todos le faltó el pensamiento maquiavélico y digo eso por lo siguiente el presidente Peña Nieto ha sido electo ha tenido un impulso que yo creo casi increíble de pasar una cantidad de leyes en tiempo muy corto que ha invitado a empresas extranjeras de cualquier país a participar en desarrollo económico de México etcétera etcétera y por lo menos lo que yo oí a los dos representantes que vinieron aquí al consejo atlántico a hacer una presentación sobre esa política enfatizaron muchísimo de que el otorgamiento de contratos etcétera va a ser por encima de la mesa con una política abierta etcétera etcétera igual de competencia lo extranjero con los nacionales eso obviamente ha debido crear una serie de de roncha perdón la expresión poco académica pero bueno en los mexicanos porque hay gente que aspira y no quiere competir igual competencia y eso me recuerda permíteme terminar nada más que una cosita cuando me refería a lo de maquiavélico es que todos ustedes conocen y mejor que yo el caso del presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela hace 20 años algo así él ganó la presidencia por una mayoría absoluta pero altísima nombró un gabinete en que era quizás el mejor gabinete de por lo menos del siglo XX y ciertamente lo que hay ahora porque ahora no podemos hablar de eso y entonces resulta que de repente una noche se crea una tormenta una protesta por un aumento de 25 céntimos en la gasolina 25 centavos venezolanos no céntimos americanos venezolanos o sea que eso es así como no sé un dime no que digo un par de céntimos y entonces de repente se arma un jaleo hay 280 muertos y todo eso parece espontáneo no mire yo no creo en eso usted no se identificó bueno el factor es de que yo creo que hay un alguien le molestó la reforma le pregunto que usted no se identificó no dijo cuál es su nombre al principio yo no recuerdo si usted dio su nombre al hacer la pregunta ah perdón Vladimir Yakovlev sí yo por cierto no soy fugitivo en Venezuela sino vivo aquí por razones familiares bueno ¿quién quiere contestar estas preguntas? a la primera pregunta yo creo que por contestar rápidamente creo que tenemos poco tiempo es decir ¿qué incentivo electoral puede tener un gobierno para cumplir las demandas de la sociedad? es decir bueno la respuesta la democracia el incentivo es ganar las elecciones y ahí deben estar depositadas las confianzas sociales es decir si eso se rompe se rompe algo muy importante en una sociedad si no se confía en eso no se está confiando en las reglas del juego democrático que puede ser el caso no lo sé pero desde luego la respuesta cae por su propio peso ¿no? es decir ¿por qué el gobierno tiene que cumplir aquello que se pide? bueno eso dentro del 2018 se verá la respuesta ¿no? ¿alguien quiere más agregar algo? creo voy a intentar responder a la misma pregunta pero no en términos teóricos ¿no? o sea cómo debería funcionar un régimen democrático donde los líderes escuchan las demandas de sus electores sino que en relación al actual gobierno de México para que el actual gobierno de México se siente incentivado yo creo que hace falta presión internacional yo sí creo que es un gobierno que es muy sensible a la presión internacional de Washington de Europa del resto del mundo presión internacional la mala imagen la imagen que tiene hoy día por los suelos el propio Peña Nieto creo que le duele le complica y eso hay que capitalizarlo en una presión internacional que les obligue a iniciar reformas serias que puedan producir en el corto plazo resultados y rápidamente para responder a Diana yo de lo que he platicado informalmente con gente que está en el sector energético es que han detenido algunas contrataciones iniciales porque su interés es de wait and see ver exactamente cómo van a ser esas licitaciones transparentes de si se le